Música Bienvenidos al programa Impacto de Vida. Mi nombre es Elaine Enríquez. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, la fe en el hogar. Con nuestro invitado por la vía del Skype desde Texas, el pastor Paul Lewis. Habiendo crecido en México y siendo hijo de misionero, Dios transformó su visión cuando tuvo que salir de México por la inseguridad que se estaba viviendo en el país. Y mudarse a los Estados Unidos, lo que parecía ser una interrupción del ministerio que estaba haciendo en México, terminó siendo un plan divino para expandir su visión y ahora tiene una gran pasión por alcanzar a los hispanos en Estados Unidos y en Latinoamérica, ayudando también a otros líderes y ministerios con ese propósito en común. Actualmente vive en Rockwell, Texas, con su esposa y sus dos hijos. Les damos la bienvenida al pastor Paul Lewis. Pastor, es un gusto tenerlo acá en este programa, hablando sobre este tema tan importante. Claro, es un placer estar con ustedes. Un saludo desde Texas a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Y pues es un tema, está cerca en mi corazón por dos razones. Porque como pastor veo el impacto, a veces negativo, cuando no ponemos nuestros valores, nuestra fe en el hogar. Y luego también, pues mi esposa y yo llevamos 20 años de casados y tenemos un hijo de 14 años y una hija de 11 años. Entonces, lo que estamos hablando hoy lo estoy viviendo. No nada más como pastor, sino que también como papá. Qué bueno, pastor. Porque muchas personas dirían, bueno, pastor, ¿cómo puedo prevalecer yo en mi hogar? ¿Cómo que la fe puede tomar ese rol importante para llevarme a llevar con todo lo que es la área familiar, la esposa, los hijos y todo lo que conlleva? Bueno, primero yo creo que necesitamos reconocer lo importante que es. Si nosotros no transmitimos nuestra fe, nuestros valores, es devastador para una generación. Y incluso una de las cosas que parte en mi corazón es ver cómo gente en la iglesia, familias completas, van creciendo en la iglesia y llevan años en la iglesia, pero sus hijos se pierden. Hay una estadística que es muy impactante que dice que nueve de cada diez hijos de cristianos o niños que han crecido en la iglesia se van a apartar de la fe. Entonces quiere decir que de cada diez niños solamente un niño va a continuar eso. Entonces muchas veces menospreciamos la responsabilidad como papás, pensamos que nos queremos esforzar y es bueno darle, no sé, la mejor educación o casa o cosas materiales. Eso es bueno, ¿verdad? Y muchos de nosotros que crecimos en un ambiente hispano o venimos de otro país, tal vez las carencias que nosotros teníamos, tenemos la tendencia, bueno, no quiero que mis hijos pasen eso. Entonces todo nuestro esfuerzo se va a lo material. Pero si no, y hay una palabra clave aquí que si vamos a recordar una palabra hoy sería esta. Tenemos que ser intencionales. Esto no va a pasar de casualidad. El transmitir nuestra fe, transmitir nuestros valores a nuestros hijos no va a ser por arte de magia, no nada más va a amanecer un día y nuestros hijos van a tener eso. Incluso el error es que pensamos que cuando los obligamos a ir a la iglesia con nosotros cada domingo o cada sábado, eso es suficiente. No, tenemos que ser intencional. Y la pregunta es como papá, ¿qué puedo hacer yo como intencionalmente, no? Para transmitir esa fe. Pero recordando que nuestro llamado principal es eso. Dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo. Y hablamos muchas veces en la iglesia de lo importante de evangelizar y compartir nuestra fe. Pero se nos olvida nuestra primera responsabilidad, nuestro primer ministerio, son nuestros hijos. La razón que Dios nos ha encomendado ser papás es para que transmitamos nuestra fe. Una de las razones principales de que nueve de cada diez niños que crecen en la iglesia se separan es porque ven a unos padres que confiesan a Jesucristo con su boca, pero lo niegan con sus acciones. O sea, los ven que es gloria a Dios, amén en la iglesia, pero en casa es otra cosa. Entonces, los jóvenes de hoy en día, ellos tienen algo real, algo auténtico. Entonces, cuando ellos ven a sus papás así, ellos dicen hipocresía. O sea, por eso crecen odiando muchas veces la fe, porque lo único que hace es los lastima. Los ven que en el domingo sus papás ponen cierta cara, pero un ejemplo, o sea, estoy en la iglesia y me porto bien con todos los demás, pero en casa no respeto a mi esposa. O no le hablo con palabras de amor. Entonces, mi hijo ve esa hipocresía. Entonces, luego, luego empieza a unir su falta de fe. Empieza a tener esa falta de fe porque ve que sus papás no tienen una fe auténtica. Lo que yo lo describo de esta forma es de que Jesucristo vino a este mundo y dice la palabra de Dios que se hizo carne. La gente podía ver, podía, se podría decir hasta tocarlo, así puede creer, ¿no? Nuestra fe tiene que hacerse carne, ¿verdad? Cada persona que decide seguir a Jesucristo lo decide no porque alguien se los platicó o alguien los obligó, sino que esa fe tiene que hacerse carne. Bueno, la pregunta es que si tu fe, papá, se está haciendo carne en casa. La pregunta que yo les haría a los papás es, ¿qué están viendo tus hijos en casa? No estoy diciendo qué ven en la iglesia, estoy diciendo qué ven en la casa. Entonces, cuando hablamos de amor, el fin de semana hay amor en la casa. Así, entonces, más o menos ese es el concepto, pero es primeramente aceptar esa responsabilidad. Y de una vez que estoy hablando de esto, animar a los papás. Tú eres el indicado, porque lo primero que empezamos a hacer es dudar. Es que yo no soy capaz, yo fallo, yo a veces cometo errores, pero si tú eres el papá o la mamá de esos hijos, es que Dios te escogió. Y sí, somos débiles, pero cuando somos débiles, Él es fuerte. Dios nos puede habilitar, su palabra nos puede habilitar que seamos los mejores ejemplos de la fe en el hogar. Estar consciente de las acciones que nosotros como padres tomamos en cuenta cada vez que haya una situación, cómo enfrentarla, porque nuestros hijos están viendo realmente quién somos. Cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos está escuchando y cuando no estamos alrededor de personas que, obviamente, tenemos una responsabilidad también de influenciar. Claro, claro. Sí, y una de las cosas que yo diría, en términos prácticos, muchas veces incluso nuestras fallas pueden ser lecciones para nuestros hijos. El problema es que a veces fingimos como si nunca fallamos, como si todo está perfecto. Y los cristianos nos damos mucho a eso, ¿verdad? Queremos esconder nuestro pecado. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo escondemos y lo dejamos en la oscuridad? Es como una infección que empieza a podrir el alma, el corazón, la relación en familia. Entonces, yo diría que hasta nuestras fallas, nuestras debilidades, podemos ser honestos con nuestros hijos. Entonces, cuando fallamos, algo muy práctico, ¿cuándo fue la última vez que les pedimos perdón a nuestros hijos? O sea, si no puedes recordar la última vez que lo hiciste, es que tú dices, bueno, es que los hijos deben de pedirme perdón por sus actitudes. Bueno, pero empieza tú el ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo he hecho muchas veces, o sea, tú vas a decir la última, ¿no? A veces estoy, llego yo cansado del trabajo, he estado hablando con mucha gente y a veces llego a la casa y lo que no quiero hacer es hablar, ¿no? Entonces, yo estoy viendo el partido en la tele, ¿no? Y mi hijo de 14 años está, oye, papá, hable y hable y hable y diciéndome todo. Y yo nada más le volteo y le digo, oye, ¿sabes qué? Espérame. O sea, déjame ver la televisión. Entonces, cuando el Espíritu Santo me trae convicciones, oye, pues, o sea, quiere hablar contigo. O sea, lo más importante no es la televisión. Entonces, no basta nada más apagar la televisión y empezar a escucharlo. Es apagar la televisión y volteo y digo, ¿sabes qué? Nathanael se llama mi hijo. Nathanael, perdóname. Perdóname por no hacerte caso. Quiero yo escucharte. Esto es un lugar seguro. Pero tengo que empezar yo dando ese ejemplo. Cuando yo hago eso, le estoy enseñando a él que cuando él falla, él puede también pedir perdón, ¿no? Entonces, es ser vulnerable, es hablar, es ser, como dije, sincero. Yo creo que nuestros hijos saben y no esperan padres perfectos. Pero sí quieren padres honestos, reales y que sea el amor auténtico, ¿no? Pastor, estoy de acuerdo con todo lo que ha compartido y qué importante cada anécdota que ha hecho personalmente de su familia y me imagino todo lo que ha reflejado de las familias de la iglesia. Pero qué importante que los hijos vean quién somos, nuestra historia, quién son nuestros padres, no tan solo porque son sus abuelos, pero la historia que podamos abrir para que ellos tengan un entendimiento de los caracteres, de los diferentes modos de que procedemos, que nos conozcan mucho más internamente y personalmente para que ellos también desarrollen su propio carácter y su propio entorno en cuanto a las cosas que les van a gustar, lo que quieren hacer. Dejar que los hijos también crezcan y fluyan para que ellos se sientan seguros y puedan crear esa comunión con el Señor y que puedan desarrollar la fe que todos anhelamos los padres que ellos obtengan. Sí, claro. Una de las cosas que me ha ayudado a mí bastante es ahora con mi hijo que está en la adolescencia es cuando él ha pasado por dificultades o tentaciones, yo ser sincero y decir, oye, mira, yo pasé por lo mismo y hablarle de las veces que fracasé, pero de las veces que cómo lo pude lograr o cómo lo pude vencer. Entonces, como dije, y depende de nuestro testimonio, pero a veces tenemos la tendencia de que como nuestra juventud fue antes de Cristo, a veces no le queremos platicar nada a nuestros adolescentes. Ahora, es dependiendo de la edad, ¿verdad? A un niño chiquito tal vez no le vas a contar tus más grandes errores, ¿verdad?, que cometiste, pero vamos a hablar sinceramente, ¿no? Entonces, vamos a suponer si antes de Cristo, pues tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo ese tipo de cosas. Cuando tú le estás enseñando a tus hijos sobre esto, ya son adolescentes, y estás hablando, y por cierto, hay cristianos que no quieren tocar el tema, ¿verdad? Pero la pregunta que yo siempre le digo a los papás es que si tú no tocas el tema, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no le hablas de la relación sexual, ¿cómo debe de ser? Si tú no le hablas de esas tentaciones, alguien lo está haciendo, y lo más probable es que van a ser sus amigos o los medios, una mala influencia. Entonces, cuando hablamos de estos temas con nuestros hijos, y les somos sinceros, vamos a suponer, si esto fue antes de Cristo, y una persona tuvo relaciones sexuales, puedes platicar, oye, mira, yo cometí estos errores, y me hizo sentir esto, me hizo sentir vacío, me causó todos esos problemas, por eso te lo estoy diciendo. Entonces, el hijo empieza a entender, y a veces pensamos que es contraproducente hablar de nuestras debilidades, pero no, es una muestra de madurez, el poder decir, mira, estos fueron mis errores. Entonces, ayuda bastante. También una de las cosas que a veces los cristianos tenemos la tendencia a hacer es como delegar el ser papás, se lo delegamos a la iglesia. Ahora, esto es algo muy importante. La iglesia tiene su rol, pero la iglesia, el rol de la iglesia es habilitar a los padres. Vamos a suponer, los habilitamos teniendo un pastor de jóvenes, enseñanzas, disipulados, cosas así, ¿verdad? Eventos para que ese joven se vaya desarrollando. Pero la responsabilidad no cae sobre la iglesia. El sacerdote de la casa no es el pastor. Yo soy el sacerdote de mi casa, pero los papás que me están escuchando, ustedes son los sacerdotes de su casa. Entonces, como iglesia, como pastor, los habilitamos, pero muchas veces lo que pasa es, me ha pasado aquí en la oficina, llega una familia con su adolescente y dice, aquí, pastor, aquí te dejo mi adolescente, arréglalo. Y no funciona así, ¿verdad? Somos un equipo. Entonces, vivimos aquí en Estados Unidos y siempre queremos contratar a alguien que nos arregle cualquier situación y tratamos así a la iglesia y así no va a funcionar, ¿no? Entonces, por eso nos afecta bastante también. Una de las formas, antes de que se me olvide, una de las formas de amar a nuestros hijos y que los fortalece, es amando a nuestra esposa y a nuestro esposo. Y tú dices, bueno, es que estamos hablando de los hijos y la familia, pero recuerda que dice la palabra de Dios que el matrimonio es un reflejo de Cristo y su iglesia. Entonces, básicamente, la mejor forma de amar a tus hijos, por si en mi caso, la mejor forma de amar a Natanael y Natalia es amando a Priscila, mi esposa. Cuando yo amo a Priscila, cuando yo protejo a Priscila, cuando yo honro a Priscila, yo estoy tocando el corazón de mis hijos. Y muchos quieren tener muy buena relación con sus hijos, pero tienen pésimo matrimonio. Entonces, cuando Dios nos habla de que el matrimonio es ese reflejo del evangelio, es que básicamente nos está diciendo, ¿quieres conocer el amor tan grande que hay de Dios hacia nosotros? Ve el matrimonio. Yo les preguntaría a los matrimonios o a las parejas, a los papás, ¿qué es lo que estás reflejando tú en tu matrimonio? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se tratan? ¿Cuándo fue la última vez que salieron a solas? ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un beso en frente de sus hijos, un abrazo? Y hazlo, experiméntalo. Y vas a ver los niños, ¡ah, se van a chiviar! ¡Ay, papá! Pero eso está tocando el corazón. Pero si ellos nunca ven una... Y está pasando varias cosas. Cuando hacemos eso, el niño empieza a entender, ¡ah, entonces así Dios me ama! Dios me ama así como mi papá ama a mi mamá. Ahora, la otra cosa que estamos haciendo es que estamos rompiendo una maldición. Porque ahora estamos nosotros dando un buen ejemplo de lo que debe ser el matrimonio. Vivimos en una sociedad hoy en día que el matrimonio es menospreciado. Que la versión de matrimonios está distorsionado. Entonces, eso es una doble bendición porque ahora nuestros hijos crecen con ese buen ejemplo. Ahora, muchos de nosotros cristianos tal vez decimos, ¡es que a mí nunca se me enseñó! Mis papás nunca fueron amorosos. Mis papás nunca me pidieron perdón. Mis papás nunca me abrazaron. Mis papás nunca mostraron afecto. Bueno, la pregunta que te haría, ¿y cómo se sentía? Se sentía horrible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no rompes esa maldición tú? Entonces, no es excusa el decir, a mí mis papás no lo hicieron. Y más venimos de una cultura hispana donde muchos de nosotros tal vez teníamos papás machos, ¿verdad? Que no abrazaban, no reafirmaban, nada más no regañaban cuando hacíamos cosas malas. Pero la cosa es que entonces tú sé diferente. Dios te ha llamado a que ahora, en lugar de que haya maldición de generación a generación, ahora venga una bendición para mil generaciones, pero empieza en tu familia, empieza en el hogar. Pastor, ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos en los momentos de crisis? Y si nosotros los padres somos responsables por los hechos de nuestros hijos. Sí, varias cosas. Primero, yo diría que no menospreciemos el poder de la oración. Cuando un hijo o una hija se empieza a alejar, hay que recordar que nuestro hijo o nuestra hija no es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Y tal vez ese hijo o esa hija siente que tú no tienes autoridad sobre ella, dependiendo la edad, tal vez se alejó. Pero dice la palabra de Dios que tú tienes autoridad sobre el enemigo, que nos respalda el Espíritu Santo, nos respalda su palabra. Entonces, lo primero que yo le diría a los papás que sus hijos están alejando la fe, es que oren, que la batalla y la pelea y la guerra pase de rodillas. Y cuando estés con ellos, no gastes energía en la pelea ahí. O sea, ahí no vas a ganar la batalla. A veces, vamos a suponer, si tu hijo tiene 18 años, 19 años, se salió de la casa, está en pecado. Tú ora a salir la batalla, pero cuando hablas con él, nomás recuerda, hey, te amo, estoy orando por ti. Como ese hijo pródigo, la casa está abierta cuando tú regresas. Pero dependiendo ahora, depende mucho también de la edad. Si es mayor de edad, ya tu influencia disminuyó bastante. Hablando de ese tema, esto es un concepto muy importante. Muchos papás a veces, bueno, déjame regresar, estoy pensando en muchas cosas. Entonces, lo mejor, lo más precioso que le podemos dar a nuestros hijos no es una buena casa, un carro, nada de eso. Lo más precioso que le podemos dar a nuestros hijos es el tiempo. Porque el tiempo es lo más precioso y valioso que tenemos. Ninguno de nosotros puede ir a la tienda y decir, quiero un kilo de tiempo, ¿verdad? O sea, ya, o sea, tenemos cierto tiempo ya. Entonces, cuando dedicamos tiempo a nuestros hijos, eso toca bastante el corazón. De ellos. El problema es que muchos de nosotros papás no le dedicamos tiempo a nuestros hijos hasta que estén en problemas. Entonces, han escuchado la frase que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, algún adolescente, vamos a suponer, el papá nunca le ha dedicado tiempo, el papá nunca ha ido a consejería, el papá no ora con él antes de dormir, no cenan juntos sin tener el celular en la cara, ¿verdad? O sin la tele prendida. Entonces, ese joven empieza con drogas o empieza a robar y todo eso. ¿Y qué pasa? O sea, en ese momento ya el papá le pone mucha atención. Entonces, lo que le estamos transmitiendo al hijo es, para que yo te dé tiempo y atención, entonces tienes que comportarte mal. Entonces, ellos están pidiendo a gritos, amor y tiempo. Entonces, están actuando mal. Entonces, el primer consejo es, previene antes de lamentar. Dale tiempo antes de que sea demasiado tarde. Ahora, sí, sí, y digo toda esa adolescencia porque la persona, muchas veces los papás decimos, es que las redes sociales o la música, todas esas malas influencias. Claro que son malas influencias, pero como quiera, la persona que más influye en la vida de tus hijos son los padres. Entonces, si son adolescentes, yo pondría límites. Hay un libro muy bueno que se llama Límites, que no lo escribí yo, no soy tan bueno como para escribir ese libro, que es excelente, pero habla de cómo poner límites en la vida de nuestros hijos y disciplina. Entonces, si están en peligro, ese nivel de disciplina tal vez tiene que ser un poquito más fuerte. Entonces, oración y esos límites, pero si ya se salió de la casa, es oración. Y yo he visto muchos papás que la oración es, señor, deja que tengan las consecuencias, pero que cuando reaccionen no sea demasiado tarde. Porque tampoco, ya cuando son arriba de 18 años, se fueron de la casa, no puedes tú tampoco quitarle las consecuencias. Y algunos papás cometen ese error que cada rato le están dando el dinero o les están habilitando su mal comportamiento. Entonces, cuando yo digo amar, amar no es habilitar su mal comportamiento. Cayó en la cárcel, dejaron en la cárcel unas cuantas semanas, no lo saques la siguiente noche. O sea, déjalo, porque no sabes tú que tal vez Dios quiera hacer una obra. Me acuerdo un joven una vez que lo invitaba, antes era pastor de jóvenes, lo invitaba mucho a nuestra reunión y nunca quería y nunca quería y de repente lo agarraron, lo metieron a la cárcel para jóvenes y ahí teníamos un ministerio. Entonces, llegué yo el sábado a predicar ahí y me dice, no, pues antes te decía que no, ahora no tengo opción. Ahora el señor me está hablando, ¿verdad? Entonces, a veces no quitemos esas consecuencias. Ahora, en su nivel, cuando están en casa, debe de haber consecuencias. Es increíble ahorita la falta de disciplina que a veces los papás tienen cuando sus hijos de 10, 12, 13 años se la pasan pegado, no tienen límites en su celular, en las redes sociales. Yo creo que debes de tener esas conversaciones. Creo yo que un niño, un adolescente no debería de tener redes sociales. Eso es mi opinión. Creo yo que si cuando con mucha oración y sabiduría decides darle un celular, nosotros, y no estoy diciendo que esto debería ser modelo, pero es un ejemplo. Mi esposa y yo decidimos darle un celular a nuestro hijo porque cuando sale del primer año de prepa nos está hablando para recogerlo, cosas así, o va al grupo de jóvenes y hay comunicación. Pero no, este, está, pusimos restricciones. No puede él entrar a internet. Este, no puede, no puede hacer nada más llamadas y textos. Pero es increíble, a veces veo niños que están en todas las redes sociales, tienen 10, 11 años y es básicamente lo que acabas de hacer. Y luego se duermen en su cuarto, tienen ahí en su cuarto. Ahí tienen toda la noche el acceso al internet. Y yo le digo a los papás, es como agarrar una víbora de cascabel, es un rattlesnake, verdad, súper venenoso, y ponérselo ahí en el cuarto de su hijo, este, les va a picar y los va a matar si no ponen esas restricciones. Tengan esas conversaciones difíciles, hablen de esas cosas, pongan límites sobre la tele, pongan candados, porque ahorita la epidemia de pornografía, la epidemia de bullying, todo eso es real. Y a veces nuestros hijos están sufriendo esas cosas y los padres ni están en cuenta, ni en cuenta de lo que les está pasando. Maravilloso programa, con mucha información, consejos, conocimiento, sabiduría de lo alto. Gracias, Pastor, nos ha alcanzado el tiempo. Quisiera que regresara en otra oportunidad, porque hay otros temas como familias, padres que tienen niños especiales. Hay muchas situaciones, mi hija que trabaja en un lugar donde se trata las cosas de la medicina, aquí se llama el Baptist, me cuenta de tantas historias que muchas veces termino la noche con el corazón muy sensitivo y oro por estas personas y estas familias para que ellos puedan desarrollar fe y puedan seguir adelante, porque hay historias maravillosas donde las personas a través de la fe han podido vencer y han podido sonreír y han podido vivir y ayudar a esos hijos especiales que Dios les envía con un gran testimonio y un gran mensaje para ser hasta personas mejores. Claro, claro. Pues estoy aquí para servirles, me encanta. Mi punto de vista no lo he alcanzado todo, pero lo estoy viviendo y cada uno de nosotros tenemos ese siguiente paso que vamos así madurando. Pero como estamos terminando, nada más quisiera animar a todas las familias. Primero, que Dios te respalda. La idea de la familia y del matrimonio fue idea de Dios. Entonces, cuando somos débiles, Él nos puede fortalecer. Esa es la palabra de Dios que si nos hace falta celulidad, se la pidamos y Él nos lo va a dar. Y acérquense, sean vulnerables, pues se pueden acercar con nuestro ministerio. Pueden entrar a nuestra página de lakepointenspañol.org o simplemente lpespañol.org. Y ahí tenemos varios recursos que se llaman Fe en el Hogar y son algunas cosas que podemos habilitar. Y por último, siempre me gusta decir algo práctico. ¿Cuál podría ser el primer paso? Y lo que yo les diría, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que enseñemos nuestra fe, dice, cuando estemos en la calle, cuando caminemos con ellos en los campos. O sea, no tienes que designar tal día, tal hora, es cuando voy a compartir mi fe. Es siempre, en cualquier experiencia. Darles tiempo. Pero una cosa práctica que hemos hecho y que ese es mi último consejo, sería lo siguiente. Traten de cenar juntos todos los días. Y cuando se sientan a comer, hagan un compromiso, apaguen la tele. Todos agarren el celular, incluso el papá, la mamá, agarren su celular y pónganlo a un lado, apáguenlo. Porque no hay nada peor que una familia estén así comiendo y el papá tiene el celular en la cara, ¿no? Entonces, no queremos eso. Y luego, ya que están comiendo juntos, hacemos esta dinámica muy sencilla. Cada quien tiene que decir lo mejor del día y lo peor del día. Simplemente, estamos comiendo y le digo a Natanel, a ver, dime, ¿cuál fue lo peor del día y lo mejor? Entonces, dice, no, lo peor es de que me fue bien en un examen o, ¿sabes qué? Tuve un problema con un amigo. Y luego, lo mejor, no, pues esto o lo otro o me fue muy bien con mis amigos. Bueno, lo que está pasando es que ese mismo día estoy escuchando el corazón de mi hijo y ya me estoy enterando de cómo le fue. Y son cosas muy sencillas. Y luego llega el papá y le digo, bueno, lo peor es de que, bueno, tuve que hacer un funeral o esto, no sé, ¿verdad? Pero lo mejor, y les hablo de mis victorias, ¿verdad? De lo que Dios hizo en mi vida hoy. Entonces, es una muy buena dinámica sin celulares, sin televisión. Lo bueno y lo malo del día de cada uno, la mamá, el papá, los hijos. Y así toda la familia se va uniendo cada día. Y eso es un paso que todos ahorita que me están viendo y escuchando lo pueden hacer. Muchísimas gracias, Pastor, por todos los consejos, las instrucciones, cómo desarrollar la fe en el hogar. Gracias a todos ustedes. Sé que este programa ha sido edificante y con gran propósito. Visítenos en todas nuestras redes sociales. También en nuestro sitio web en www.ovmradio.com Ahí van a conocer mucho más de nuestro invitado Pastor Paul Lewis. Tenemos también información adicional como artículos importantes para que ustedes puedan seguir desarrollando esa fe divina en nuestro Padre. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa Impacto de Vida. No se lo puede perder. Gracias. Gracias.